y además estaban los aguares y cosas perdidas materiales sobre no había salido no estaba nadie abajo era que había gente y tan pronto vieron el humo salir tomaron la iniciativa de llamar a los bomberos y vinieron rápidamente tratando de desotocar el fuego qué es tu opina del trabajo en un buen ciente lo que le hace falta equipo a ellas porque ese humo lo marea y le molestan la careta que usan en los estados unidos o en algunos cuarteles bomberos de aquí del país que están especializados tienen todo su escrito y ha sido mejor más rápido hubieran apagado el puerto pero es que ese humo molesta que ellos entran así sin careta y sin nada porque no la tienen Eso es lo que le sirve de experiencia a las autoridades De que deben equipar a los bomberos Hoy por mí, mi madre, mi familia Que pasó esta situación, pero mañana puede ser por otra Que equipen a los bomberos De que aquí se gasta muchísimo dinero en otras cosas Que no son tan, como te explico Que no son tan necesarios Que lo pueden invertir en los bomberos ¿Y qué clase de esposo de puente? Mi madre que vive ahí Y mi sobrino Y la hermana mía que está afuera, no está ahí Él no estaba Por la parte de arriba La parte de abajo está intacta hasta el momento Por la parte de arriba Están tratando de sofocar el fuego